Seguimos con la conversación con el candidato del PAN a la invitatura, Pedro. Sí, es Chárez, pero Pedro, no más. A la hora de... ¿Cuál es, cuál es, si pudieras en específico las propuestas fundamentales con las que estáis llamando a la gente que mete por qué parece único? Mira, yo estoy comprometiéndome con la gente en aquello que le molesta y le duele. Ellos quieren saber qué pasó con el estimativo que no ha funcionado después de dos años, que fue el Consejo de Reyes Feliz. Y yo me estoy comprometiendo a llegando, como va a seguir el asunto exactamente igual, fiscalizarlo, revisarlo y rendir un incógnito a la comunidad, porque finalmente el dinero gastado ahí es de los ciudadanos. El otro punto es el de la movilidad urbana. La gente quiere saber por qué no se termina nada, por qué todas las calles están hechas pedazos. Y no solo las que están abriendo desde la administración municipal, que son verdaderos, sino que las calles de cualquier trascenamiento, colonia, están hechas pedazos. Donde hay calles y los demás, pues, ni calles tienen ya. Entonces, en eso yo me estoy comprometiendo. Lo de la X ha levantado, más allá de lo que yo pensaba, una molestia muy fuerte entre la gente. Están muy enojados. Y también quieren saber por qué está gastando lana en dinero, que no le sirve a nadie. Algunos dicen, oye, ¿por qué no nos hicieron unas unidades deportivas? ¿Por qué no les dieron becas a los muchachos y se las quitaron recientemente? ¿Por qué no hicieron esto y esto? Yo me estoy comprometiendo a entrar y revisar el asunto de la X, el derecho de dinero, el asunto del programa de movilidad urbana, que no ha dado resultados y se han gastado más de 600 millones. Y el asunto de la deuda pública. La deuda pública que está para los próximos 20 años, también le preocupa a la gente porque dicen, bueno, ¿quién la va a pagar? ¿De dónde van a sacar? Y les queda claro que va a ser a través de impuestos, ¿verdad? También recientemente han pensado algunas, sobre todo en algunas colonias, están planteando lo del famoso Jiroc, aquel programa de palmitación que se implementó desde el gobierno federal, y se pagó con recursos federales, pero que algún rival del municipio por ahí se dedicó a cobrar alrededor de 20 millones de pesos y que nadie supo dónde quedábamos. Y el cobro lo hizo a través de extorsión, porque lo hizo al margen de la ley de ingresos del municipio y lo hizo coaccionando moralmente a los vecinos, diciéndoles que si no pagaban la palmitación que ya se había financiado con recursos federales, se sentían embargar sus cargos. Entonces, hay muchos pendientes, la gente está muy dolida por el saqueo que se está dando, entonces yo me estoy comprometiendo a eso, a llegar y revisar, no con el ánimo de una revancha, venganza, ni mucho menos. Yo creo que la ley no es clara. La facultad del síndico es vigilar en qué se gasta el dinero, qué resultados ha dado, e informarlo ante el cabildo, y nada lo limita para que lo dé conocer a la comunidad. A mí me sorprende que el actual síndico en la comodidad de su oficina no tenga ni siquiera la molestia de tener una página web para informar a los ciudadanos. En la página del municipio aparece por ahí una pestañita que dice sindicatura, en una subordinación brutal y obviamente muy címica del síndico hacia el presidente municipal, que lo hace un empleado, y lo cual también es violatorio totalmente del principio de autonomía que debe tener la comunicatura, porque aparte es votado en boletas separadas, ¿verdad? Entonces, en ningún momento debe ser un subordinado. Yo creo que con las pocas facultades que tiene el cúmico de fiscalización, puede hacer mucho en beneficio de la comunidad para que el dinero realmente sirva para obras que le verifiquen, y no para este derroya o este dispendio en obras que son inicio. Bueno, habría que haber dicho, sin embargo, que el estatuto de la sindicatura con este cargo como, pues deja pendientes de actualmente al ejército químico, o cual fuera, ¿no? Porque todo lo puede constatar, verificar, pero no tiene ninguna potestad para aprender algún aspecto de distracción o de corrección, que eso se dejó en manos del Congreso. Bueno, no es tan limitativo, porque el mismo procedimiento administrativo del Código Municipal establece que el síndico puede llamar a cuenta a cualquier servidor público que no le conteste en cuatro días un informe. Y si en los siguientes diez días no le corrigen ninguna observación, lo puede llevar al cabildo y plantearlo y exhibirlo públicamente ante el cabildo. Y si esto ya no es suficiente, bueno, tiene la facultad de turnar el asunto al propio Congreso del Estado. También queda claro que esta herramienta no se ha usado, que se ha llevado el asunto muy cómodamente. Pero aparte, yo lo veo desde este punto de vista. La posición del síndico no solo es especializada, es una figura política y debe responder, así como es votado de boleta por separado, a los intereses de los ciudadanos y debe informar a los ciudadanos, dar a conocer públicamente el informe. Y yo creo que el mejor mecanismo es ir a los medios, publicar en la página web y darnos a ver a todo el mundo qué está pasando con el Estado en nuestra ciudad. Y no lo veo por ningún lado. Recientemente, en una entrevista que se hizo a varios de los aspirantes que vamos al síndico, bueno, se comunicó directamente al actual síndico y la verdad es que no sabía ni por dónde, ¿verdad? Él se avienta su rollo, pero no sabe ni el procedimiento, ni le importa, y se justifica. Bueno, porque ahí está la página del municipio si alguien quiere saber algo de eso. Entonces, yo creo que más que la limitación jurídica, está el problema que no hay voluntad de hacer la charla. Y mucho menos de limitarse con el municipio municipal, ¿verdad? Que todos sabemos que el siguiente dueño del pueblo. Pero creo que también ahí es un problema de diseño institucional, ¿no? Porque justamente ante una posibilidad de este voto cruzado, de alguna manera decir, bueno, si el alcalde es de un partido, que el síndico sea de otro. Pero en la realidad no sucede así. Normalmente la gente vota igual. Entonces, son muy pocos los casos, y hasta donde yo tengo conocimiento, donde se han dado estos casos de voto cruzado, que ya ocurrió una vez, en Chihuahua también, un caso excepcional es el de Namiquí, donde se han dado más veces este voto cruzado, pero en el resto del Estado es el voto parejo, ¿no? O sea, es para uno y para otro. Entonces, de esa manera, creo que es muy difícil que se puedan dar estos mecanismos al ser sí una figura de gobierno, pero que no es del mismo partido, ¿no? Mira, yo creo que si tiene un diseño jurídico desde la Constitución del Estado y del Código Municipal vigente, que te podrías hablar con la forma. Simplemente vamos a... El patente del mismo cívico al interior de las sesiones del camino. Así es que él nomás tiene derecho a voz y no tiene derecho a voz. Entonces, yo creo que habría que hacer una reforma constitucional y en el Código Municipal para que el cívico fuera de primera minoría. Es decir, ganó el alcalde o la alcaldesa del partido que sacó la mayor rotación, pero bueno, la primera minoría que se quede, que sea el cívico en automático. Eso podría... Hay otro punto que a mí no me parece trascendental. El cívico parece autonomía económica. Muchas cosas. El cívico, si el alcalde se le antoja, no le dan ni un peso, ni oficina, ni teléfono, ni nada. Lo dejan en la calle. Y ha pasado en algunos municipios donde la cuestión política es demasiado seril. Bueno, pues hemos encontrado que los cívicos lo dejan en la calle. Y de verdad no les dan para nada. Eso origina que el cívico se convierta en un lacayo del presidente en turno. Se convierta en un gasto, sin que llegue a ser el morro y no tal vez lo fuera, pero que se lo coman. Entonces, habría que también establecer una reforma donde se otorgue un porcentaje, aunque sea mínimo, del presupuesto de ingresos del municipio para la figura del cívico. Para que no quede capricho el alcalde. Que, por ejemplo, en el caso actual, yo sé que cuando llegó Teto, simplemente a la magistratura tenía este empleado. Se le dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar 20. Cuando el mismo código dice que el único que puede dar de baja a los empleados es el propio cívico. Pero claro, pues con la persona que está ahorita, que aparte de ser un subordinado, pues ni siquiera conoce cuál es un subordinado, pues permitió que le quitar a 20 empleados. Entonces, yo creo que ahí también habría que reformarlo. Muy bien, Pedro, pues agradecemos que hayan estado acá en el mismo directo, compartiendo con nuestros radioescuchas y los discursos por supuesto. Pues muchas gracias, gracias a tus radioescuchas por permitirme llegar. Y solo me gustaría pedirles que este 7 de julio nos apoyen. Es tiempo de cambiar, de dejar de hacer obras inútiles, de reconstruir nuestra ciudad, porque es nuestra casa y no podemos dejar que los que tienen más dinero, nomás por ser los ricos y dueños del pueblo, la verdad es la forma. Gracias. Muy bien, nos vamos a la próxima. La volvemos. Una pausa, la volvemos. Y lo directo.